¡Hola chicas! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar probando una de las bases de maquillaje más caras para, vamos a decir, creo que tengo en mi colección de maquillaje. Y bueno, como viene en el título, vamos a estar probando la famosísima Luminous Silk Foundation de Armani, Giorgio Armani. La verdad es que es la primera cosita que tengo de la marca y tenía muchísimas ganas de probarla ya que hablan maravillas, pero maravillas de esta base de maquillaje. Así que si quieres saber un poquito más, quédate a ver este vídeo. Bueno, quería probarla porque es una base de maquillaje que, bueno, que su precio es de 48,95, es una base bastante cariñosita y hay 30 mililitros, tiene alrededor de unos 40 tonos, ¿vale? Es no como de génica, dermatológicamente testada. Vamos a lo primero que es el envase o el packaging. Viene en esta cajita negra, ¿vale? Se abre y sí es verdad que para mí lo que es el grosor del cartón y demás es como muy endeble. La verdad es que me ha parecido como una cajita muy, no sé, como de baja calidad, pero bueno, no importa porque eso va a ir a la basura. Y luego tenemos la base de maquillaje. Como ven, viene con el taponcito en él, el bote en cristal mate, ¿vale? Muy fancy y bueno, tiene su dispensador que es como, prácticamente es como el de MAC. Y pues nada, es muy fancy la verdad. Yo me cogí el tono 4.5, estuve utilizando una página web para que me pusiera como el tono que más se podría parecer porque yo compré esta base en la web de Look Fantastic, que les voy a dejar el link aquí debajo si quieren utilizar mi link si nunca han comprado en Look Fantastic para que les hagan un descuento. Y la cogí en Look Fantastic porque no sabía, o sea, la vi y dije, bueno, la voy a coger porque aquí en Tenerife la pueden conseguir también en el corte inglés, pero Look Fantastic pues siempre tiene descuentos y demás. Aparte te lo traen a casa y es muy rápido, ¿vale? No tardó ni dos semanas en llegarme, así que es genial. Les voy a hacer como un breve resumen de para qué sirve esta base de maquillaje. Sí, es verdad que Look Fantastic tiene envío gratis a partir de 25 euros, o sea que está genial, genial, genial. Y la descripción es dale a tu piel un brillo radiante con la base de maquillaje, una fórmula galardonada que logra un cutis perfecto inspirado en seda de Charmise, la tela de los emperadores. Este maquillaje es fácil, ligero y cómodo, ayuda a corregir e igualar el tono de la piel, suaviza su textura y disimula cualquier imperfección. Tiene tecnología Microfield, utiliza partículas reflectoras de luz para crear acabado luminoso y resplandeciente desde el interior. También habla muy bien de esta base por su fijación. Ahora está muy en boca de todos porque supuestamente no traspasa a la mascarilla. Así que sin más dilación, no me entretengo más y la quiero probar ya de ya. Así que nada, decirles que la pueden conseguir en Look Fantastic, tienen envíos gratis a partir de 25 euros y a mí me costó algo más económica que 48,95, que es su precio original. Lo que pone también en la cajita es que es muy importante agitarla. Y como siempre vamos a estar aplicando en un lado del rostro con brocha y en el otro lado del rostro con Beauty Blender. Esta es la Beauty Blender roja, así que es de la marca Beauty Blender que a veces me preguntan. Ya tenemos la base agitada, vamos a ver cuál es su textura. Como ven, estaba sin estrenar porque estoy dándole pam y no sale. Y como ven es un poquito líquida, ¿vale? No es muy espesa, pero también tiene su cuerpo. Huele bastante a perfume. Fancy. Pero tiene un toque de alcohol. Sí, ¿ves? De los primeros ingredientes que tiene esta base de maquillaje es alcohol, ¿vale? Que sepan que el alcohol no es lo más recomendado para la piel. Pero, bueno, vamos allá. Tiene una textura que a mí personalmente me gusta. Y creo que el tono me va a ir muy bien. También les dejo el link, porque ahora mismo no estoy segura de cómo se llama. El link aquí debajo de la web que utilicé para encontrar el tono de base perfecta. Así que, bueno, vamos allá. Vamos a aplicar la base con las dos herramientas más típicas. Ya me he aplicado una primera capa de base de maquillaje. Tengo que decir que si queremos un acabado natural, pero que neutraliza todo perfectamente, pero que se sigue viendo la piel, pues bueno, con muy poquita cantidad lo podemos conseguir. Pero vamos a ver si añadiendo un poquito más, ¿vale? Un pan más. Vamos a ver si conseguimos una cobertura superior, ¿vale? Sin dejar la piel como muy llena de producto. Lo que es la capeta sí que la voy a dar con esponja, porque me parece que la brocha le cuesta un poquito más mover esta base, porque no es cremosa. Es como que la dejas y se fija directamente en esa parte de la piel. Entonces me cuesta como moverla un poquito más. Con la esponja, vamos, me parece preciosa el acabado de la base. Creo que queda muy muy bonita. Es un acabado muy natural y ligerísimo. O sea, es súper ligera en la piel. El tono me queda perfectamente clavado. Y lo que más me gusta es lo ligera que se siente en la piel. Pero sí es verdad que con brocha me cuesta bastante moverla. No sé. Como que una vez que está en la piel, no hay quien la esparza, ¿vale? Hay que darle como toquecitos. Y la brocha a veces hay que arrastrar un poquito para mover el producto. Entonces con la esponja de toquecitos es perfecta. Y es que se difumina muy muy rápido con esponja. Y como ven, el acabado es muy bonito. Pulido al milímetro. Es un acabado que a mí me encanta porque es un acabado semi mate. Pero tiene esas partes luminosas de la piel que a mí de verdad me gustan muchísimo. Y deja la piel como flawless. Eso a mí me encanta. Si quieren hacerse una idea del tono, porque yo la verdad es que me volví un poquito loca para saber un poco qué tono me iba a ir bien. Ya que es una base que vamos a invertir muchísimo dinero. Pues que sepan que mi tono de MAC, por ejemplo, es NS20. Y en el de Too Faced, la Born This Way, es el Nude. Que esos son mis tonos exactos. O sea, son de las bases más exactas que yo tengo en mi tono de piel. Y tengo que decir que está 4.5. Que es el tono que tengo ahora mismo. Es exacto. Exacto, ¿vale? A ver, en esta parte siempre estoy un poquito más oscura. Pero en esta parte es exacto. No tengo ningún tipo de corte. Así que me ha gustado muchísimo. La base como tal es eso. Es semi mate. Y bueno, me voy a terminar los productos de rostro. Me voy a estar sellando el rostro con los polvos de Laura Mercier. Me termino el rostro y vuelvo con ustedes para que lo vean. Pero así pueden ver la base. Que me ha gustado un montón. Bueno, chicas, así pueden ver la base de maquillaje colocada y terminada lo que es el rostro. Pero a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. No me esperaba este resultado, la verdad. Decirles que llevo la base sellada con los polvos de Laura Mercier. Que son mis favoritos. Y sé que no me resecan más. Y en los labios llevo este labial de aquí. De los Maybelline Super Stay Ink. Que este es en el tono en ruler. Que es súper bonito. Súper bonito. Si les puedo recomendar un labial de estos de Maybelline es este, el ruler. Y bueno, ahí pueden ver la base. Se ve divina. Pero divina. Súper natural. Una base que no es nada pesada. No parece que va maquillada. Bueno, como ven, la piel, no sé. Es que me parece... Y cuando la tocas, no tienes nada de producto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale qué? Estoy alucinando de verdad. Me parece muy, muy bonita. Yo me he puesto un poquito de iluminador. Un poco, nada más. Para que la piel se vea totalmente tal cual. Y bueno, es un acabado prácticamente casi mate. Pero no un mate reseco. Un mate que... Acartonado para nada. Es un mate como... Piel. ¿Vale? Y eso me gusta muchísimo. Lo de Luminous lo veo porque deja como ese acabado de segunda piel. No sé. Me parece... Me parece maravillosa. Estoy un poco alucinando. Vamos a ver cuánto dura. Pero de momento, esta maravilla va a ser un gran favorito, yo creo. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos dura en la piel. Vamos a ver qué tal nos va. Porque hoy voy a trabajar un poquito más tarde. Así que cuando llegue del trabajo, les cuento qué tal me fue. Cómo me ha ido. Pero de momento, me gusta muchísimo. Está claro que le vamos a poner como otro handicap. Que es que voy a estar horas con mascarilla. Y eso al final lo que se traduce es que es piel más seca, más resaltada. Y que se mueva en la base de maquillaje. Pero en principio, así vamos. Vamos a ver qué tal nos va durante todo el día con esta base de maquillaje. Son las 11. Así que estoy deseando ver el resultado. Porque como esto se mantenga así durante todo el día, les digo de verdad que esto va a ser un gran descubrimiento en mi vida. Porque con esto de la mascarilla, pues últimamente las bases las tengo como con odio. Así que bueno, para ustedes unos segundos. Para mí, un par de brillas buenas trabajando. Y les cuento a ver qué tal me fue con la base de maquillaje. Bueno chicas, son las 9 y media. Ya he cenado y todo. Y quiero enseñarles cómo está la base de maquillaje. Como ven, sigo teniendo base. Sigo teniendo los productos. Obviamente en esta zona de aquí ha estado pues más en contacto y más flotando y demás. Y he estado trabajando. Pero la base de maquillaje sigue ahí la cobertura. Se ve muy muy natural. No tengo ninguna zona reseca. Y lo que más me ha gustado de esta base es que se nota como una segunda piel. Es muy muy ligera. Se me había olvidado coger la mascarilla. Y esta ha sido pues la mancha, por así decirlo, de la mascarilla. Como ven, tiene algo de mancha. Tiene algo de base. Pero muy muy poquito para lo comparado que lo que he visto yo otras veces que me he puesto maquillaje y mascarilla. La verdad es que es muy muy poquito. Y eso me gusta bastante. Me gusta porque se ve eso de la piel bien. No se ve como a parches y demás. Que eso también me ha pasado otras veces con la mascarilla. Así que la puedo recomendar para estos tiempos de mascarillas y demás. Pero bueno, ahí la pueden ver. Sigue estando bonita. Sigue estando luminosa. Sigue teniendo cobertura. Y eso es lo importante, creo. Así que nada más, chicas. Hasta aquí el video de hoy. Ya yo me voy a desmaquillar. Me voy a la ducha. Y me voy a descansar un poquito. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo video. No se olviden, por supuesto, suscribirse aquí debajo. Darle manita arriba. Y darle click a la campanita para que se enteren de todos los videos nuevos en este canal. Decirles que por favor compartan. Si les gusta mi contenido. Eso me ayudaría muchísimo. Y nada, nos vemos próximamente. Bye.